Siempre buscando mil maneras de sobrevivir Cuéntale a Dios tus problemas, él se reirá de ti Mil infiernos en cada esquina, acechando están Espabila, oh si no, las calles te devorarán No somos ni mejores, ni peores que tú Si no luchas por ti mismo, es que muerto naciste tú En el nuevo milenio, llegaron los cambios, el futuro aquí está Y esta mierda nos la presentan con aires de superioridad Si quieres que algo cambie, ¿qué estás dispuesto a dar? Si nadie mueve un dedo, todo seguirá igual No somos ni mejores, ni peores que tú Si no luchas por ti mismo, es que muerto naciste tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obligados a participar, para ser un memo más No elijas un camino, o es que no ves nuestra señal No te equivoques en nuestro camino, malas que pasones serán Esto podría ser una excusa, para dejar de luchar No somos ni mejores, ni peores que tú Si no luchas por ti mismo, es que muerto naciste tú Es que muerto naciste tú Es que muerto naciste tú